La antigua cárcel de máxima seguridad, también conocida como La Roca, está ubicada en una isla en la bahía de San Francisco, Estados Unidos, y funcionó entre 1934 y 1963. Sus celdas alojaron reconocidos delincuentes como el mafioso Al Capone, George Ametralladora Kelly, contrabandista y secuestrador, y el asesino Robert Stroud, conocido como el hombre pájaro, pues durante su reclusión se volvió un ornitólogo autodidacta. Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Binghamton, en Nueva York, logró detectar una serie de estructuras que pertenecen a una antigua base militar del siglo XIX, sobre la que se construyó la cárcel. Mediante radares, escáneres láser y reconstrucción de imágenes en 3D, los investigadores revelaron que bajo el patio de recreación de la cárcel, hay pasadizos a prueba de bombas, túneles y ductos de ventilación. Los restos de estas históricas construcciones estaban a pocos centímetros de la superficie y milagrosamente se conservaron de manera impecable, dijo en un comunicado Timothy DeSmet, arqueólogo líder de la investigación. Desde el punto de vista histórico, esta base marca una transición de las tradicionales estructuras de ladrillos y mampostería que se utilizaban para defensas costeras en el siglo XIX, hacia construcciones de barro. Según explica DeSmet, durante la construcción de la cárcel la gran mayoría de la instalación militar fue borrada, por eso le sorprendió encontrar las estructuras bajo tierra. Además de desenterrar la historia, DeSmet destaca que la tecnología no invasiva que utilizaron puede ser muy útil para realizar futuros descubrimientos sin tener que perturbar los espacios. Estos resultados son significativos porque muestran cómo se puede usar la tecnología moderna para responder preguntas fundamentales de importancia arqueológica sin hacer excavaciones destructivas, dice el investigador.